¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando en el Green Fandango tengo que mirar como presionarse con la inestimable Lauriel y con Elf, el único inmitable que lima con inestimable aunque siempre me roban el nick del fangor en internet, siempre tengo que buscar la gente es mala, la gente es muy mala pues aquí estamos en el Green Fandango y tenemos que arruinar la vida de mucha gente para perseguir a una mujer que nunca ha demostrado ningún interés por nosotros Yo personalmente ni siquiera usaría eso como excusa, tenemos que arruinar la vida de mucha gente porque es el cuartito de hora que nos ha arrebatado podría haber sido perseguir a Merceditas la pequeña o podría haber sido es martes, no pasa nada Conseguimos la pitillera Conseguimos la pitillera ¿Qué tenía la pitillera? Tiene una llave dentro ¿Y esa llave tenía...? ¿Sospechamos...? ¿Sospechamos? No puedo abrir la parte donde creo que está la llave O sea, hay una puerta cerrada con llave que nos hemos encontrado No recuerdo dónde ni un poco La del fang Ah, vale Pero no puedo abrir la parte de la pitillera La pitillera Sí Yo tengo los nunchakus Tengo el licor este de oro Tengo a Glotis poniéndome un poquito tensa Te puedes ir Es verdad, puedo hacerlo Adiós, Glotis Que no, me voy, me voy Me he ido para siempre Adiós, Glotis Creo que aquí ya no tienes nada más que hacer Adiós, Glotis No recuerdo mal En la sala VIP ya lo has hecho Y bueno, ahora tienes la pitillera Sí Y aparte de la pitillera Tengo el vaciapavos Que no tengo en claro por qué te lo has quedado Esto era la tarjeta del sindicato ¿Puedo ir a hablar con la gente del sindicato ahora que tengo la tarjeta del sindicato? La pitillera y los nunchakus O sea, el carnet lo necesitas para subir al barco Oye, esto era para falsificar boletos de apuestas Sí, todavía no te es necesario Vale Lo voy a guardar Sí Ahora lo mejor que puedes hacer es ir a abrir la pitillera Vale ¿Cómo crees que podrías hacer eso? Aquí hay una movida de bombas Sí ¿Me has perdonado? Todavía en fase de enfado Ah Señor, por favor, si no le importe Coloque todos sus pertenencias en el escritorio Y aparte eso de la ventanilla Oh, Carla ¿Qué ventanilla? No sé qué ventanilla Está cerrado Enseñale la pitillera Sí, se han saltado la parte de dejar la espertencia Yo creo que sería Vale Sí, como ahora ya no nos puede hacer un street search Creo que se aburre Hola señora, ¿quiere esto? ¿Qué es eso? Cigarrillos ¿Qué te parece? No te hagas el santo mani ya demasiado tarde No sé No sé, lo encontré debajo de tu escritorio No era de nadie Lo puso ahí un tipo sospechoso y con ojos de loco ¡Oh, Dios mío! ¡Dale a eso! ¡Es una bomba! ¡Ja, ja! ¡Otro absurdo acto de terrorismo detectado por la oficial de seguridad Carla! ¡Guau! Quedó totalmente destrozado por nuestros detonadores Así que no puedo decir qué tipo de bomba era Pero aquí hay algo Una llave, mejor que se la enseñe al jefe Bogen Sí, puedes analizarla con tu detector de metales Porque tiene un rumba explosivo No, tanque Yo entiendo la parte de... Para desactivar una bomba, detonarla Pero... Hay bombas y bombas Pero bueno, tengo Porque tiene un rumba explosivo Bueno, puedo irme directamente al faro, ¿no? Sí Vale No tengo que ir a buscar al jefe Bogen No ¿Cómo se llega al faro? Pues lo es por Benjamín Ah, muy bien Oye, ¿te he contado la historia del puente alemán? Alguna vez, alguna vez Ah Joder Casi me daba tiempo de volvértela a contarte Te juro, cada vez que tenía que hacer esto era... Y me pasaba lo mismo En plan, yo quería ir a la izquierda Estoy todo el rato pegándome con el borde Bastante terrible Pasa el ascenso Y para abajo Pues que encima choco con el ascenso sin querer, ¿eh? Sí, sí, sí Que si hubiera querido subir por la escalera Pues me jodo y bailo Es espectacular Y que la umfara de pez más bonita No sé dónde estoy Adiós Pasenlo bien Sean ustedes saludados Ay, es verdad, el mar de dos colores Lo recuerdo con mucho cariño Está cerrado Manny, haz el favor Bueno, igual no sabes que esta llave abre este... M M Fes el favor, ¿eh? ¿Entrao? Ah, sí, sí, entrao Oh, cinemático Cuidado Cuidado Cuidado, Manny Oh, Manny La culpa la tengo yo Siempre enamorándome de los malos Sabías que hace tiempo sentí algo por ti Pero estabas tan colgado por Merche que... Que pensé que no tenía oportunidad Lola, ¿dónde está la foto? Habría tenido oportunidad Manny, miéntele No importa Manny, joder Avisa a Olivia por mí Dile que mejore su gusto por los hombres Acabará así Dile que busque buen chico, Manny No voy a decir eso Manny no es buena persona Lola Lola, criaturita mía Ahí, ahí Ahí Está bien el tema de las balas del brotar Porque funcionan de forma dramática Te iba a decir Lleva esta señora 15 horas ahí Es la escuela del dramatismo de Blade Hay una ilustración de la lengua que dice Número 22, lengua Gracias Bibliotecónomos y documentadores están ahora mismo apreciando mucho esta situación Oye, volviendo al tema de la muerte En Blade O sea, yo no sé mucho de Blade No tengo mucho conocimiento así Pero sé que todos los vampiros mueren En cuanto les da el sol explotando de formas terribles Súper dramáticas y como súper, súper a saco Menos la novia de Blade Que claro, yo entiendo que si Blade siente algo por esa chiquilla Y le toca un rayo de sol Y la chiquilla explota como un globo en una fiesta de cumpleaños Pues yo entiendo que quedaría todo como un poco de ¿Qué ha pasado? Pero es que no solo no explota Sino que se muere así De forma lámplida Mientras se deshace en ceniza Lentamente y le da tiempo A dar un pequeño discurso Sobre su amor Y sobre la situación geopolítica Que ha llevado a este momento Y sobre la misma existencia De la tierra girando alrededor del sol Y por lo tanto creando un ciclo de noche y día Que obliga a los vampiros a vivir por la noche Y no poder vivir de día Y cómo eso afecta generalmente A su estructura social Y a su integración con los seres humanos Puede que recuerdes esa escena un poco más larga de lo que era Pero no te falta razón Y esta chiquilla encantadora, maravillosa Que dices ¿Quién eres? La hemos visto una vez y luego ha muerto ¿Quién eres? No, Lola Lola Ah, pues viene, no me llames Dolores Está bien Pero ¿Quién eres? Irmani, M, M Una señora se está muriendo Y te dice Ay, habría tenido alguna oportunidad Miéntele Miéntele Que se muera tranquila Que se muera contenta Dile Sí Francamente sí Es que fui tonto yo, eh No, no pensar En lo mucho que te quería Lola era, ¿verdad? En lo mucho que te quería Buf Miéntele ¿Qué te cuesta? ¿Qué has conseguido no mintiéndole? Vergüenza Vergüenza debería darte decir la verdad Completamente cierto Tenemos una lengua Tienes una tarjeta Que pone Número 22 lengua Sí ¿Alguna idea de qué hacer con eso? Es muy fea ¿Es el porno de alguien? Seguro Examinar oje Que no es el cuadrado Hay una ilustración de la lengua Que dice Número 22 lengua ¿Para qué podría ser útil Algo que tiene un número Y una Una palabra característica? Me acabas de hacer examinar una tarjeta Para no saber nada de información Y tener que sufrir Por el botón que estaba Mostrando Tú has querido examinar una tarjeta No has dicho tú Examinar un objeto Parece un mal No sé para qué sirve ¿Se la vamos a comer a un gato? ¿Le gustará un gato? ¿La podríamos dar a uno de los poetas? Un número y una palabra específica ¿Para qué hagan una poesía? ¿Aquí? Es como un número único ¿Aquí? Los nunchacos ¿Los nunchacos para qué? ¿Ya estás intentando? ¡Efectivamente! ¡Vamos a arreglar la situación! ¡Venga! ¡No! ¡Corre Mari! ¡Corre a arreglar la situación! ¿Por qué no puedo andar? Ah, ahora sí Vamos a arreglar la situación ¿Dónde vas? No sé dónde lleva esto ¡No, Dani! ¡No guardes los nunchacos! ¡Los guardo a vez en cuando! Dani, de verdad ¿Qué había por ahí? Lo del marino y el naranja Vamos a darle una tarjeta que pone lengua A ver si le gusta ¿Cómo quieres? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Quién quiere una tarjeta que pone lengua Para que pueda ir y metérsela en su estúpida, estúpida, estúpida boca de perro? ¡Persona muerta! Puede ser útil para un sistema organizativo ¿En serio? Sí ¿Pero eran chips de casino? No, no eran ¿No lo eran? No, eran las tarjetas del restaurante ¿Vuelvo a estar genuinamente interesada en esta situación? Nananiano, nananiano O sea, son tarjetas con el ingrediente y el número, es básicamente la carta Lo que la tenía eran duplicadas Así que él ya te da la tarjeta 22 lengua Y cuando vuelves, pues ella tiene la... No, las tarjetas duplicadas no lo que tienen es el espacio O algo por el estilo No me acuerdo como funcionaba Y tú no entiendes Hombre, tiene que poner la tarjeta que pone lengua En el abrigo que le dejas Porque si no, no sabe qué abrigo le has dejado Y no puedes simplemente decir No, uno negro Porque el 90% de los abrigos eran negros Y no... No, no, mani lleva una blanca Pero porque mani es... ¿Qué? ¿Qué clase de persona? Está, para empezar no es un abrigo Pero para seguir ¿Qué clase de persona se compraría una chaqueta blanca? Yo viviría con miedo Además considerando que está hecho de hueso Así que es todo blanco Igual alguien muy limpio Y como con mucho control de sí mismo Como para no estar constantemente toqueteándose las mangas Yo tendría miedo de perderme en la nieve Nunca me encontraría ¿Cuántas veces vas a dar miedo? Mira, hasta ahí... Hola Buenas noches, Lupe Hola, mani Bueno, pues si no, tienes razón Que te tengo que escuchar Está bien No pasa nada Pensaba que me iban a dejar hablar con ella Y contarle mi vida Pero no, está claro que no No pasa nada ¿Por qué seguimos teniendo la llave? Lupe, ¿quieres esta tarjeta? Coge la tarjeta, Lupe Lupe, bonita, cógela Ey, esta es una tarjeta de mi nuevo sistema de registro de abrigos Tú sí que te preocupas ¿Puedes darme mi abrigo, por favor? Claro que sí Esto es tan emocionante Vale, 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 vale Espera Y qué maja es 22, 22, 22 Lengua, lengua Lengua Ajá, aquí está Caramba ¿Qué pasa? Venga, dilo Lupe, ¿qué te pasa? Esta no puede ser tuya Eso es, gracias ¿Qué estás haciendo con una chaquetita de niña? Supongo que no habrá una cámara ahí detrás, ¿verdad? Eh, no Debe haberla escondida en otro sitio Ya te lo contaré mañana Literalmente he cogido una chaquetita de niña No hay nada en un bolsillo Es una chaquetita de niña Es la chaqueta de Lola Pobre Lola Ojalá tuviera su cámara o ese carrete Podría llamar a Nick Hay un trocito de papel en uno de los bolsillos Todo lo que dice el papel es número 36 El ancla oxidada ¿Qué se supone que significa eso? Oh, no parece un nombre de gato Oye, Merche ¿Cómo que Merche? Oye, niña Lupe Remedios ¿36? Ese número ni siquiera forma parte de mi sistema, Manny Y de todas formas No creo que dejara a nadie registrar un ancla vieja y oxidada aquí Y una lengua así, preciosa Bonita Simpática incluso Bueno Cada día es una aventura Y muy bien Lala, 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 lala ¿Lista? Lala, 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 lala Bueno, porque si usted me sabe enseñar era nuevo, pero no, no es nuevo, no ha estado siempre aquí ¿Está todo bien por aquí abajo? ¿Qué ha pasado con la racha de suerte de monciélago? Se ha acabado Se ha acabado Por ser también Pues hay un... Pues, eh... ¿El ancla oxidada? Pues es el estado natural de un ancla, ¿no? ¿Hay un ancla oxidado o qué? ¿Hay un sitio oxidado en este mapa? ¿El ancla normal? Claro, solo hay un sitio oxidado en este mapa Un sitio tan oxidado, tan oxidado, tan oxidado, que parece lava ¿O en serio? ¿O en serio? Vale ¿Y por qué me acuerdo dónde tienes que ir? Sí, pero igual se llama la ancla oxidada, si te lo sé Pues igual se llama la ancla oxidada Pues no lo sé, es todo un misterio de artes marciales Es que tú, 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 tú Me gustan mucho estas vidrieras Manny, deberías, deberías cerrar el casino Pues todo me es bonito, en general Deberías cerrar el casino, Manny, así como una idea que te doy Y tiene cuatro pesos que nunca damos No, 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 no vuelves a intentar meterte en, ¿no? Está muy bien Lo has hecho muy bien, estoy muy orgullosa Venga, 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 intenta correr Así, así Ay, qué listo eres, qué bien lo haces todo ¿En hacia abajo? No, sí, hacia abajo, hacia abajo Vale Y luego a la derecha Y luego por aquí Y luego por aquí Y luego por aquí Sí, me lo recuerdo mal Mmm, qué bien corres, Manny Qué poco te enganchas En escalones diminutos e invisibles Muy bien, ahí corre, muy bien ¿Cómo sabes que esto se llama la ancla oxidada? ¿Qué te lo dicen? Mmm, hombre, color óxido tiene ¿Dónde ves tú la ancla? ¿No es una ancla esto que hay al lado de la amenaza? Eh, creo que no Bueno, pues igual No lo sé ¿Tienes que ir a salir? Hola Eh, espera, el segundo No, no, que estás escuchando Oye, escucha, tienes que aprender a cuidar de ti mismo Creo que ha habido ahí unos, una libreta de tatuajes Ya, 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 ya Ah, hang on second Reach for that again Tengo que estar con la de nueve Sacar a su moñal Mmm, mmm, mmm Mentionable, ¿verdad? ¿Esta? Mmm Señor, coja a beber Señor, beber ¿No quiere? Vale Pues quiero el ancla oxidada Que es... Joder, tengo pocas cosas, eh Oiga, señor ¿Quieres este papel? Eh, espera un segundo ¿Significa esto algo para ti, Bonico? ¿Quieres decir? Aparte de la canción, el poema y del bar y de la estatua que tiene en ese nombre Claro, es uno de mis diseños más famosos Espera, que te lo enseño Ah, te lo ponemos con el lado Ajá Veamos, número 30 36 ¿Qué? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es? Complicado con ganas ¿Te acordás o qué? A ver ¿Qué? Mi amiga Lola dejó eso aquí para mí Ah, sí Lola estuvo aquí Una chica muy dulce Como una hija para mí Y le habla de parte de Papatoto No O sea, no porque está muerta Y no porque me sabe mal Ir a una persona y decirle Oiga, recuerdos de tu Toto Sí Lo siento Oye Una cosa Cuando hemos visto a Lola Sí ¿Sabes? Que Lola iba como cubierta de flores Yo por un momento he pensado Qué vestido más raro Y luego he pensado Ah, que se está muriendo Y luego he pensado Lola nos ha ganado la partida muchísimo ¿Quieres ser un romano? Repolle Pero es que ha llegado a la fase de repollo Muchísimo Ni sin intentarlo Apenas Ha hecho una foto Y ya la han repollado Y nosotros mira lo que estamos teniendo que hacer Y todavía no nos ha repollado nadie Tampoco hemos conseguido la foto ¿Cómo? ¿Por qué no hemos conseguido la foto? Escúchame Pero si hemos dicho Oye, eso lo ha dejado aquí mi amiga Lola Para mí Eso es una foto Sí, pero no es la foto que queremos Es como esos feroces gatos de escayola Tenemos que ir a la estatua del gato Que se moñó Desde jiriconglias Y se le pusieron una vitrina Para decir Mira al gato que se moñó Desde jiriconglias Tenemos que ir a ese gato A decirle Hola gato No Casi ¿Sabes qué? Ahí había un señor Que te decía Si me das tu boleto de apuesta No, no Me das tu boleto de apuesto No Manny, no No entres en la lava Manny No entres en la lava Manny Te vas a hacer daño Que si le dabas el resguardo de la apuesta Te daba el fotofinish de esa carrera Ah Esto es el fotofinish de una carrera Vale Así que si, este es el fotofinish ¿Qué hay en el archivo de fotos? ¿El resguardo de apuesta? La foto de Lola Ah Necesitas el resguardo De la apuesta De esta carrera Para que te enseñen la foto Estoy muy confusa señor Abre el Sí, está bien Abre el falsificador de apuestas ¿Esto? Sí Úsalo Úsalo Con este impresor de billetes Abre una casa de la moneda Aquí Vale Vale ¿Qué he hecho? Imprimir un resguardo falso Ah No, este es Es un resguardo que no te sirve para cobrar Pero sí te sirve para mirar las fotos Que no te van a dar dinero ¿Hay alguien ahí? Ya te he dicho No hay gorrosa hasta el martes Toma Ah Otro original de Chorchilla Charlie Dame una razón para no echarte de aquí Porque le diría a Max que te despidiera Vale Entonces Ve un momento la estatua Sí Sí, porque hay un dato que está en la descripción de la estatua Y no me acuerdo Hola señor Sans Puff Claro, fue uno de los preferidos por la multitud desde Urbacaba durante muchos años Me habla más rápido Hasta que un día su carrera se vio interrumpida durante la segunda semana de la temporada Olivia 1 Olivia 1 en su primer viaje se estrelló en mitad de la pista de carreras y explotó Tenemos que averiguar cuándo fue el primer viaje de Olivia 1 El tema está en que en la foto están los números de las carreras Pero no está el día Oye, escúchame Sí Creo que es carreras 6, vuelta 6 William a Rimi y Olivia Sí, esta es la pista de que ocurrió el mismo día que explotó el tema Para que sepas Entonces los números Había dos números 6, 6 Lo que no sé es el día Y no sé si la pista está en algún otro lado o no Lo que puedes hacer es 6, 6 lunes 6, 6 martes Hombre, si es un poco brute forcearlo Se puede, sí, efectivamente No me acuerdo dónde se consigue el día Igual es ir a hablar con Max Pero está reunido con Nick No sé si sigue reunido con Nick O lo busco Yo esto siempre lo busco Porque no me acuerdo del día Vamos a hacer una cosa Que va a ser Vamos a imprimir el del lunes Por ejemplo Bien No, 32 Joder Aquí arriba también puedes 6 6 ¡No! Es que se maneja con la cruceta No con el Y me pone muy nerviosa Vale Imprimir Usar Vale, no No sé Creo que Le he dado No sé qué Help No, no, no Vamos a A ver YouTube Podría parecer Que usar una calculadora Es fácil Pero os juro Es que Vamos a ver Cuando le doy al botón De imprimir No imprime Y antes no le he dado Al botón de imprimir Y ha impreso Entonces O no estoy entendiendo Cuál es el botón de imprimir Ah, entiendo ¿Entiendes la interfaz? Porque estás siendo Más peor enemigo Estoy intentando Porque yo no he visto jamás En mi vida Un juego Bueno, no Alguno habrá habido Te digo Sí, tú a tu ritmo Ah, no Es que no sabía Si querías hacerlo tú o no Dime, dime El primer número Es el de la carrera Que es el de la foto Seis Vale El segundo número Es la semana De la temporada Segunda Segunda Porque petó el tal Y el día Es martes Ajá Porque al parecer Es el único día Donde te dan Sombreros de gato No tengo muy claro Ah, que están en la foto 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 Vale, entonces fíjate Ahora le voy a dar A imprimir ¿Vale? Sí Mira Vale, dale a otro botón Dale a otro botón Este es el de salir Creo A ver esto No, dale a la cruzeta Pero eso es dar para arriba No ha estado ningún botón El resto Ya No, sí Tienes razón O sea, el resto de botones También eran pulsando la cruzeta En vez de pulsando la acertada Así que mira Ese era el otro Ese era el otro Ese era el otro ¿Al otro? Sí ¿Por qué al otro? Porque este es el de los premios Este es el de las fotos Va, vale Vale Bien No entiendo por qué algunos van al final Y otros van al principio Señor Yo tampoco Señor, tengo un papel Tengo un papel Mire, señor Le explico la situación Ah, hola No, señor El resguardo de la apuesta Venga Este no es igual Que nuestro resguardo normal Porque es de la anterior temporada Bien Espera un momento Aquí está Son solo un montón de gatos Sí Pero mira qué rápido corren Lo siento, señor Ah, pues me he equivocado ¿Me he equivocado? Primera temporada Luego carrera O sea, dos Martes seis Perdón Mire, señor Quiero explicarle una cosa Espera usted Un abogado De un mafioso Está liándose Con una señora Que no tengo muy claro Cuál es su profesión Entiendo que es poeta Y francesa ¿Vale? Entonces No entiendo como se besan Se besan Sin labios No entremos ahí El caso Están liados Entonces Es importante que yo le cuente Al marido de la señora ¿Marido? ¿Pareja estable? No lo sé Que ahora mismo Tiene más cuernos Que un reno Puesto de lado Y entonces Eso debería provocar Que el mafioso Despida a su abogado No tengo muy claro Exactamente Por qué el mafioso Debería despedir A su abogado O sea Entiendo que Debe ser difícil Llevar una relación Laboral Cuando Básicamente Se ha empujado A su mujer Pero bueno El caso No tengo claro Cómo eso me ayuda A mí específicamente Entiende usted No obstante Es el objetivo De mi no vida Conseguir que despidan A este abogado Y una vez que consiga Que despidan a este abogado Pues asumo que Encontraré otra víctima Propiciatoria Y le joderé la vida ¿Me entiende usted? Pero bueno Que es muy importante Que mire usted Este resguardo Y me dé una foto Gracias Hola El resguardo De la apuesta Tenga Ya hemos tenido Esta conversación Por todo lo que Le he explicado antes ¿Me entiende usted? Venga Toma Ajá ¿Qué? ¿Eres un ganador? Gran ganador Súper disimulado Manny Eres súper disimulado Gracias tío Te gusta mío Pues muy bien Ahora sí tienes la foto Vale No me acuerdo Para qué va que es Y ahora Bueno este inventario Y yo Grandísimo Pues muy bien Lo he mirado Pero no quiero mirarlo Es el último trabajo de Lola Una foto de Nick y Olivia Estaba aquí a besándose Bueno Se puede Tenías que hablar con Nick Para hacer el chantaje Pero no me acuerdo exactamente Por qué Creo que ese tío Es un vida para algo ¿Tú no, Duck? Duck ¿Quién? ¿Ese tío? Yo creo que estaba loco Y aquí hay una coña Con donde Manny cree que son La misma persona Pero Ellos dicen que no Y no queda muy claro Si realmente es No Claro Pero eso tienes que gastar Todas sus líneas de diálogo Varias veces Pues nada A chantajer a Nick Hola Nick ¿Cómo estás? ¿Qué necesitamos una boba? Que no lo sé No tengo Es que ahora mismo O sea Ahora mismo estoy De un perdido ¿En qué me va a ayudar En esto a mí En mi vida? Entiendo que en nada Entiendo que simplemente Esto es una side quest De M diciendo Ya que voy a joderle la vida a gente Voy a ir dejando Un rastro de destrucción En mi camino Al noveno infierno Que va a ser visible Desde el espacio O sea Yo no sé si alguna vez Has jugado al WoW La parte en la que El ejército de no muertos Arrasó En un camino tan gordo Que básicamente En el mapa quedó marcada Una línea negra Diciendo Mira por aquí pasaron Pues eso quiere ser M Calavera M Calavera quiere Que desde el espacio Se pueda ver Simultáneamente La gran muralla Y su camino Por Rubancaba Y ahí está Ahí está Dándolo todo A ver Bueno Mire señor Verá usted Lo que le explico Alguna vez Alguna vez En su puta vida La han sacado así De feo Una foto Hola Mire Mire lo que he encontrado Parece que el gatito malo Y el gato malo Trabajan cuello Con Quiki ¿Me estás bien? ¿Qué quieres? Te lo diré cuando lo sepa Mejor quedarse por aquí Es que ni él no sabe Ni él no sabe Es como Tarde o temprano No sé si tenemos un abogado Ya lo tenemos Ya tenemos al abogado Pero que Pero que Pues espectacular Un día voy a ir yo A alguien y me voy a decir Tengo información turbia Sobre las cosas ¿Qué haces? Y la persona me va a decir Bueno ¿Qué quieres a cambio? Ah pues no sé No sé Cuando el mercado Me diga lo que quiero Ya te cuento Hasta luego Venga Maricarmen Vuelve a tu casino Ay pues claro Creo que ahí pasaba algo Pero no sé Cual era el trigger Así que el trigger Igual ya lo tenemos Pues claro que sí Hombre Yo me he pasado Totalmente Totalmente Cerrado No más apuestas Se arriba Y cruzar el puente Pues sí Evidentemente Si es que en el fondo En el fondo Oye Tú habías estado En un puente En Alemania ¿No? Pues sí Sí es verdad Es verdad Hacía tiempo Que no me acordaba Del puente En Alemania No es un recuerdo agradable Tampoco Pero Pero es un recuerdo Que tengo Me gusta tenerlo Sabes Como recuerdo Porque me ayuda A pasar Las largas Y frías Pantallas de carga Y esta escalera Manny siempre quiere subir Esos tres escalones ¡No! ¡No! ¡Sal! ¡Manny! ¡Manny sal de ahí! ¡Manny! ¡M! 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 Es terrible Es que estás De un solo es terrible Es lo peor Estás contento Estás satisfecho Manny ¿Te gusta el viaje? Pues no va a arrepentir A ver que él le gana ¡Vuelve para arriba! Manny no tiene pelo Para despeinarle Porque si no Es que parecería Vamos Una mopa Da la vuelta Cuidado Que no te vaya A acercarte a esos ascensos Manny De verdad Que te gusta más Es que podría haber Puesto la puerta Un poco más a la derecha Podrían haber hecho Muchas cosas En esta vida Muchas cosas Tengo yo una serie Recomendaciones Que les podría pasar Priorizada Y ordenada Por orden alfabético Vuelve a tu despacho En mi despacho Hay una pistola Y puedo usarla Para repollarme El alcohol Creo que es Vale Creo que ya está Entra ¿Entra? Es que cuando llego aquí Y cambia la dirección Y se lía la troca Y entonces Ya no pasa Bueno, da igual ¿A la izquierda? Sí Ve a la mesa del fondo ¿Aquí? Sí No me joder Ahí está la nota Mis comunicaciones En tiempos de guerra De salvador Me ha estado enviando Mensajes como este Desde hace un año ¡Ajante calavera! He oído decir Que has llegado sano Y salvo a Rubacaba ¡Qué buenas noticias! Si podrás seguir Trabajando para nosotros Me alegra decirte Que los huevos Que liberaste Ya han sido empollados Los polleros Que Eva llamado Manny y Merche Están muy sanos Y ansiosos Por servir la causa Con suerte Mi próxima carta Te llegará A través de estas jóvenes Salas de la verdad Por la revolución Salvador Limón Todavía no he acabado De leerlo Pero quizá más tarde Vale Alguien en este juego Quiere montar una revolución No son las abejas Sí, lo sé ¿Cómo? ¿Los poetas? Vale, una cosa Una duda tengo Dime Puede parecerte Llevo un año Haciéndole costín A Salvador Limón Sí Mira ¿Sabes una cosa De la que me congratula? Que el bar De los poetas Está justo bajando La escena Sí Y si hay algo Que le gusta a Manny En esta vida Escoge la ascensor Efectivamente Y sí Para que Portaventura No hace falta ¿Para qué? Si puede uno Subiese ascensores Vamos Este ascensor Y las atracciones De caída libre No son tan distintas Son más seguras Las atracciones Los dos me generan Estrés postraumático O sea Ah, no Ahora sí que tenías Otras ascensores Manny manito Guapo Oye, porque tiene luz Solo en una manita Y la otra manita no ¿Qué le pasa en esa manita? ¿Qué manita? Ahora, fíjate Manny y manita ¿Manny tiene luz? Sí, mira Fíjate Le ilumina ¿Ves? Fíjate No, no te intentes Fíjate que la mano izquierda Le ilumina el cuerpo ¿Ves? Ah Pero la mano derecha no Pero la mano izquierda sí Pero la mano derecha no Es como que yo Mechirito Le han tirado el country de luz En el reloj O yo Mechirito Ah, bien Vamos a ver, señores Mire, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Mire, verán Era eso Era esto De aquí Sí Bien Hola Si me quitáis este papel de las manos Me voy Oye, ¿se he contado una vez que me recordáis a un amigo Salvador Limones? Salvador Limones es un cuento que el hombre cuenta a las masas para que se duerman Idiota Idiota Salvador Limones es totalmente real y un gran Gran hombre Y además tiene una letra horrible ¿Qué es esto? Yo, Salvador Limones, te saludo Manuel Calavera Un gran aliado de esta noble revolución ¿De verdad conoces? ¿De verdad conoces a Salvador Limones? ¿Cómo ves? ¿Por qué no nos has dicho que eras un guerrero de la libertad, Manuel? Pues sería mentir Sería mentir ¿Qué fuerte? Tengo que pirarme, así que... Viva la revolución Ay, tío Vale Ahora, ahora, ahora sí ¿Os importa si me llevo el libro? Bonicos, guapos, simpáticos, estupendos, maravillosos El mismo colega Gracias, gracias Vamos a ver Un libro Sí Una estrellita Claro, está bien Un libro que puede enseñar a la gente a montar una revolución Se la voy a llevar a las abejas Se la voy a llevar Ahora está cerca ¡A la izquierda! Porque, claro, no es como si las abejas, ellas solas, sin ningún tipo de ayuda pudieran decir Mira, ¿sabes qué? Hasta tomar por saco estamos, vamos a tomar esta empresa con palos y piedras No, necesitan Que venga Peña a explicarles Pues bueno, pues me parece bien Un señor banquísimo a ayudarles Profundamente clasista de la lucha de clases Pero bueno, está bien Hola, no querréis este libro Y además es un señor que encima les está manipulando por su propio interés, no por el de ellos Creo que estas son las palabras que andabais buscando Los trabajadores controlarán los medios de producción Los trabajadores controlarán los medios de producción Sí, eso es Esto es lo que he intentado decir ¿Quién impedirá que los peces gordos de la industria construyan estos barcos con el polen De la explotada clase trabajadora? Así que debemos luchar ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Anticapitalismo! ¿Qué es esto? ¡Una abeja quitadora! Y ya os digo Que dejáis vuestras herramientas Y que demostráis al hombre ¿Quién hace aquí la miel aquí? ¡Eso es! Así se habla ¡Muy bien dicho! Hay que decir las cosas bien claras ¡Bien claras! Igual por esto necesitamos el abogado ¡Sindicato! 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 ¿Sabes? Las abejas son de dos colores Amarillo y negro Pero tú eres un rajillo, amigo Hombre, caballero Yo no le quiero decir nada Pero hay un montón de gente Y tiene usted todo Vamos, toda la cara Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Tenemos derecho a reunirlo específicamente? Bien, vas a necesitar un buen ensamblaje Después de que te desmontemos Camarada Mire, señor Camarada Desde la amistad y la simpatía ¡Va a mí! ¡Tenemos abogados! ¡Ya me he abogado! ¿Qué abogado? Ni qué abogado Que se le... ¡Están volando, hostia! Esta es tuya Ay Mira ¿Por qué tenemos que solucionar las cosas? ¿Trayendo a un abogado? ¿Cómo podríamos solucionar las cosas Partiéndole la cara al poli Y tirándola al mar? ¿Para una cosa? ¿Una cosa? ¿En la que joderle la vida a alguien Era la solución buena? De verdad, ¿eh? A mí de verdad Creo que llegas rápido No cogen el ascensor Ve por los puentecitos Y ve hacia nosotros Vale Y subiendo por ahí Llegas directamente al Gatodroma Vale Estamos cerca de terminar Rubacaba ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué estupendo! Y ya me muero Bueno Tenemos abogado ¡Hola! ¡Ya está casi! ¡Corre! Está chantajeando por las jajas Vengo a... Mire, le voy a enseñar a mis nunchakus Por las jajas también Buenas tardes Buenas tardes No, que buenas tardes Guarda los nunchakus, vale Buenas... No Buenas tardes ya De una vez Ya Hola Buenas tardes Quiero contarte la triste historia De un joven injustamente encarcelado Por decir lo que pensaba ¡Ha llegado el momento De sacudir la calmena! Ay Creo que nuestro negocio Ya está montado Oye, escúchame ¿No hay más mujeres En toda Rubacaba? ¡Puco! ¿Qué? ¿Era para la chica de la foto? No, eso fue por ser tú No tengo tiempo Para llevarte hasta Lola Pero seguro que alguien lo hará De todos modos No tienes tiempo Para salvarla Pero no te sientes tan mal Por ello, Manny He ayudado a salvar a las mujeres No es tú fuerte Pero escúchame Este señor Ha matado a No me llames Dolores Sí Pero es una mujer Es por Y no le hemos dado Y hemos especificado Que la hostia No se la dejamos Por haber matado A No me llames Dolores Sí Sí, sí El guionista de este juego Era especialito también Entonces una pregunta ¿Qué diferencia hay Entre que la pobre No me llames Dolores La conviertan en un ficus Después de haber hecho la foto O que cogieran un ficus Le graparan una cámara de fotos Y lo dejaron ahí Qué diferencia hay También es interesante Que el cadáver desaparece Entonces no saben Con qué va a hacer El de la autopsia ¿Por qué hay cadáveres que desaparecen Y cadáveres que no? No, porque estábamos Enciendo que el efecto dramático Era fuerte en ella No es verdad Vale Hemos liberado a las abejas No voy a volver a las abejas Lo siento mucho Ya Si voy a hablar con las abejas Muy probablemente les joda la vida Porque es como funciona Manny Calavera Técnicamente les quiero robar Las herramientas Manny Calavera Funciona por vía De amargarle la vida Al personal Es completamente cierto De pequeño no me di cuenta Pero ahora lo estoy Lo estoy viendo ¿Sabes lo que creo que voy a hacer? Dejar el capítulo aquí Oye, tanto que dejar el capítulo aquí Vamos hombre Daría más Esperamos que os haya gustado El otro capítulo de Manny jodiendole la vida a la gente El rastro del mal El rastro de M Ah, también M-A-L Más mal Hasta la semana que viene Adiós Más mal